¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo de Ops! Papi, ¿sabes qué? Al final yo tenía la razón. ¿La razón tú? ¿De qué? ¡Sí! ¡La discusión que tuvimos! ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Y la razón la tenía yo! ¡Pues va a ser que no! ¡Huggy Buggy me dijo! Preferimos azustar y comernos a las personas. Es un rollo comer a perros, son muy bermudos y también muy... ¡Adorable! ¡Ay, minocito! ¡Qué bonito y tierno! Así que... tenía razón... ¡Yo! Pues me da igual, porque me disfrazo de... ¡Perro! Y ahora, Huggy Buggy y Kissy Missy me verán igual de adorables que a ti. Y no me comerán. ¡Oh! ¡Otro perrito adorable viene a saludarme! ¡Arg 뭐! ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! terroríficas creo que ha llegado el día de el nacimiento de los hijos de joven eso se escucha no será si vas ya son los llantos los bebés de hollywood que sí me sí que acaban de nacer ah 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 estamos perdidos como hemos llegado a esta situación tan peligrosa pues muy sencilla raza jugibugui se coló en casa porque te dejé sola luego nos encariñamos de él y nos hicimos amigos luego nos reímos de él y se enfadó y se hizo gigante luego me quiso devorar hasta que tú tuviste la gran idea de llamar a kishimisi para que nos ayudara y mi trampa no acabo de funcionar muy bien y ahora estamos perdidos y vamos a morir y nooo pero si son adorables y nosotros preocupados ¡Mira, mira! Soy Dasha y tengo miedo de unos bebés inofensivos. ¡Mira, mira! Soy Sergi y me hago pisar ver a unos bebés pequeñajos. ¡Dasha! ¿Por qué se están moviendo las cosas? ¡No serán los bebés! ¡Continuará! ¿Seremos capaces de llegar a 3000 likes en este vídeo antes de que pasen 24 horas? ¡Suscríbete al canal!